¿No tenéis ni idea de qué puedes ver tras acabar la serie que has estado viendo últimamente? Pues estás de suerte, amigo mío, porque hoy toca hablar de una serie que me está volviendo literalmente loco titulada Love and Death o Amor y Muerte en Latinoamérica. Se ha estrenado el pasado 27 de abril con tres episodios que sirven como carta de presentación a una historia basada en un caso real de un asesinato cometido en Texas en 1980. Una de las cosas que más me ha atrapado de estos tres primeros capítulos es que puedes leer perfectamente las emociones de los actores con su lenguaje visual. Hay una escena en el primer episodio de cara al final donde literalmente le puedes ver a Elizabeth Olsen cómo se le dilatan las pupilas en un momento donde claramente ha sufrido un shock fuertísimo y se le están entremezclando emociones tan fuertes como la rabia, el miedo y también una especie de excitación y subidón de adrenalina por lo que acaba de pasar.